Vamos a hacer un nuevo beneficio para el club, lo que vamos a hacer este sábado a pedido de mucha gente que siempre nos va insistiendo con esta comida particularmente que es los tallarines. Así que para este sábado al mediodía vamos a estar ofreciendo los famosos tallarines, los que por ahí muchas veces degustaban en la fiesta de la cerveza, o que en todas las ventas que hacemos vamos haciendo esa receta muy particular que tenemos ahí como club. Contame el costo que van a tener estos tallarines y cómo puede hacer la gente para acceder a los mismos. Bien, el costo de la porción es 300 pesos, los que ya han comprado alguna vez ya saben que son porciones abundantes, que con una porción por persona alcanza más que bien y pueden comer tranquilamente. La porción la pueden encargar al teléfono de la Secretaría del Club Central, al 420 172, o a cualquier miembro de la comisión directiva o de las subcomisiones que también los pueden relacionar con el club. De ese modo lo encargan y el sábado hay que retirarlo a partir de las 11 y media ya va a haber disponible hasta las 1 de la tarde. Rogamos ir con las respectivas precauciones por la pandemia, que es para higienizarse también ahí, va a ser el expendio al aire libre para que no haya complicaciones dentro del salón y tienen que llevar al recipiente para retirar justamente las porciones. Seguro. ¿Hay un tiempo límite para encargarlos? Mirá, nosotros siempre vamos a estar recibiendo los encargues, probablemente hasta el viernes. Si bien tenemos una cantidad, siempre vamos calculando, porque ya es por ahí bastante habitual este beneficio, ya calculamos por ahí un poco las ventas generalmente. Pero bueno, mientras antes los encarguen, mejor. Pero hasta el viernes no va a haber inconvenientes con los encargues. Seguro. Y muy importante, más ahora en este momento, colaborar, porque sabemos que el club por ahora, las actividades están cerradas y es complicado también el hecho de generar movimiento y demás. Sí, como siempre, igual que hicimos el año pasado, en este momento es complicado, donde hay que cerrar. Obviamente lo hacemos porque hay que cuidarnos entre todos, pero bueno, también tenemos que tratar de mantener todas las instalaciones y los lugares y todo bien preparado para cuando se reinicie estar listos para justamente poder brindar a los chicos y a los socios las instalaciones para hacer los deportes o para lo que es esparcimiento también. Bien. Recordarnos entonces, Mati, venta de los tradicionales tallerines de Central, para este sábado. Sí, este sábado entonces, 5 de junio, para el mediodía, la porción de tallarín, 300 pesos. Y bueno, como siempre, agradecer. Siempre nos acompaña un montón de gente en estos beneficios. Así que bueno, reiterar el agradecimiento de siempre y esperarlos en lo que se encargue justamente para que puedan probarlos.